No, no, no Señoras y señores Con todos ustedes La cantina de la América Destino fino, hilo de licor del destino Cuanto escribo lo consigo, finotino Me termino el vino, perdón si no invito Pero brindo por los gritos Ni por cínico ni crítico, yo brindo por mi pálpito Directo al pólpito Lucha por lo súbito, lo estúpido Redúcelo al rapa malo, libéralo Lo bueno, créalo, lo malo, bórralo Dáyalo, ya Mi huevo es la menos, eternidad, dame dos El dolor, olvídalo, el amor, declaralo Consúmelo, disfrútalo El respeto, gánatelo El lobo, malo, cálmalo Al bueno, liméntalo Adiestralo Tu futuro, escríbelo Desfrielo Nunca tarde, bro Al menos, aún no Al tiempo, ignóralo Esto que escribo, múyalo Si es tuyo, lúyalo El coraje, derróyalo Haga frío, haga calor Tu valor, demuéstramelo Ven, ven, demuéstramelo Hasta que se da tu párpado Tu miedo, silencialo Afróntalo, supéralo Si tienes un don, regálalo Los finales abiertos Ciérralo, acláralo Tus sueños, persíguelo A tu demonio, sumételo Almas malos, córmetelo Si la cagas, recógelo Que no quede ni el olor Asúmelo y aprende del error Alcor, para humectar la fe del incrédulo Dudo del espléndido y de la madre que lo parió El asco no lo busqué, vino solo Las alegrías las guardé como un tesoro La navía resultó conductora del odio El odio atrajo violencia y llanto El llanto, poco fue lo que ayudó El asco no lo busqué, vino solo